¿Qué fue? Ok señores, estamos aquí en VIVO Vamos a comenzar con el Game Over Tournament Justice Toss La primera pelea, Mr. El Barón Versus Rafux Top 7 Game vs. Master Broken Dojo ¿Qué fue? Game Over Tournament 2018 Señores, esto está increíble aquí, de verdad Esto está muy, pero muy lindo Demasiado bueno este evento Demasiado bien organizado Un espacio muy, pero muy bueno La verdad Demasiado bueno señores No se lo pueden perder, pueden llegar aquí A darse este evento todavía Y disfrutar de uno de los eventos más grandes Die Sports de República Dominicana Muy duro está todo esto aquí Acuérdense que estamos vivos por Facebook, Twitch, Streaming Todas nuestras redes sociales Game Over Tournament Después de donde vamos a estar poniendo More el Comeback También se verá un poquito de Dragon Ball FighterZ Por aquí Top 7 Games en la casa Me imagino que están probando control de los muchachos Estoy aquí en seteo de Stream Estamos en vivo Ok Rafux, le pueden dar para allá si quieren Ya estamos en vivo ¿Eso no es lo diferente de lo que yo sé? No, no creo Se tiene el Stream Se tiene el Restream La Pasadera por aquí Sí, dale Si tú quieres Dale Ok, se dan la mano los muchachos Vamos con esto Rafux Versus El Barón Top 7 Games Versus Master Broken Dojo En la casa Rafux con Mr. Black Adam, el sólido y el varón con Mr. Firestone, que le hicieron un poquito de nerf, pero igualmente sigue siendo bueno el personal, vamos a ver que puede sacar aquí el neutral de parte de Rafux vamos a ver vamos a ver acechando ahí Rafux esperando, cuidado con el Molten Trap tiene combo ok 1, 2, 1, 2 vamos a ver usted va hasta aquí o no va hasta aquí claro, pero porque usted se mueve mucho y si llaman a uno con la pelea vamos a esto, vamos a esto Mr. Broken, venga, usted siempre quiere hacer la baile lo hace, tenemos aquí Mr. Broken saludo, saludo estamos aquí en este mega evento es un evento demasiado grande la verdad Mr. Broken, increíble el evento ahí vemos a Rafux hasta ahora con la de ganar versus Mr. El Varón el Varón que no juega tan mal con Firestone pero hasta ahora Rafux lo tiene nominado ese ese muñeco es realmente muy solo uh, 4-3 armor para another one y solamente tiene el 3 le falta a Osaru y ya está muerto el 3 ah no, pero mira se salvó ahí vamos a ver ahí está la primera la primera se la lleva Rafux la primera pica adelante si, picando adelante Rafux yo, Jeff go to the sky give me some water 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 no, Red Bull el Varón empezó bien ahora si, el Varón ahora haciendo daño de una vez ahí está el Molten Trap no uso la barra vamos a ver ahora si tiene barra tiene que tener cuidadito Rafux que se la puede hacer el Varón no se puede confiar Rafux aquí del Varón uff, la bulla señores la gente de Tri-Piler ahí que está jugando vamos a esto buena uff, barredora si, pero el Varón la está haciendo ahora el Varón la está haciendo ahora no se puede cuidar Rafux eh dice RBB César que va Rafux pero no se puede cuidar Rafux vamos a ver no se puede cuidar claro que no uff hicieron un patch pero aún el muñeco sigue bien si, el muñeco sigue bueno y dominando el Varón aquí a Rafux muy bien el Varón uff ese bataje estoy subiendo oh shit bueno, bueno wow, pero por qué Rafux no usa la barra para sacar el daño no se por qué está fallando ahí los combos él está pasando a Rafux hay un combito ahí no lo está engañando con barredoras esas barredoras uff, eres K tiene que tratar Rafux de sacar esta sangre no, pero esa mano puede devolverse si Rafux sabe jugarla así bueno, ya no está feo ahí está una a una no se puede cuidar Rafux ahí va configuración de botones parece que le estaba fallando algo parece que le estaba fallando algo a Rafux hey, hey si están jugando en torneo no pueden tratar de ellos viejo ok, vamos a ver es el Varón con Overhead se cubre Rafux a ver quién se gana la primera barra se la gana Rafux ok, vamos a ver el Varón echando hacia atrás pero le queman los pies tratando el Varón de quemar las propias Rafux vamos a ver Overhead nuevamente uff, pero ahí está el Down 1 Wolfen Trap ah quería dejarlo en la esquina y perdió tiempo el Varón lo ando un poquito lento los muchachos están muy pacientes están fríos están fríos están fríos están pacientes pacientes saben que se equivoca pierde bueno muy bueno el poco del Varón uy, prendíban azul ahora hace mucho daño cuidado guau el mando de los pies supuestamente no lo hubiesen que cuando falla el primero y lo brinca no confirma a los otros si, eso está arreglado no, ahí no le dio él fue que le saltó y le dio vamos a ver ok avanzando con los combos ahí el Varón buen daño buen daño overhead nuevamente con los cruces oh se fue en blanco ahí puede hacer buen daño aquí uh, sacó el clash podía ser anti-clash pero igualmente va a ser que gaste la barra del Varón y va a quedar él ahí con barra y mucha vida vamos a ver ok, buena pero por qué está fallando Rappo eso está fallando muchos combos está dropeando está dropeando los combos Rappo y no le puede dar segunda oportunidad al varón porque la puede hacer está aquí con árbol el crosshook de Mr. Black Adam vamos a ver forward one el Trey está muerto eh, tiene que ir allá donde están jugando Injustice y los otros hay uno con una computadora ah, Mortal Kombat sí hay que no comenzar con Mortal Kombat todo bien después de Injustice vamos a esto 2-1 Raffus 2-1 alegría una mano Raffus pero el Varón la quiere hacer el Varón reaccionando muy bien ahí está la presión con el uh, Down 2 no se le puede saltar la cara ay, no te muevas cuidadito no te muevas lo traque el Raff el traque del Varón buen daño de Raffus ah, buen bloqueo uh, eres que buena del Varón que está vivo ahí Raffus tiene que no dropear los combos y puede llevárselo ahí vamos a ver si ahí está buenísima no puede dropear trata de quemarle los pies 2-1 2-1 arriba aquí es Raffus Raffus vamos a ver esta mano está igualito de sangre cuidadito que está en azul uh, Dykeef buena confirmación de Raffus no, hombre 300 ahí, tranquilo la presión en la esquina claro uh, se va a acerir bueno, el Jimmy de parte de Raffus un Jimmy Heavy de pierna con todo con todo puerto un Jimmy de pierna con todo ahí el Clash que lo necesitaba el Varón sin barras ahora los dos vamos a ver Raffus tratando de acercarse el Varón echando hacia atrás trata de hacerle chitame ahí quemándole los pies ahí lo agarran con el Powerball One de Mr. Black Adam Combo Time buenísima la presión la queman los pies uh, vuelve el Back Dash ahí están los puños otra vez y adiós la victoria para Raffus la victoria para Raffus señores Top City Game Raffus Top City Game Raffus se acaba de ganar el Varón avanza en el pool 3-1 dale el resultado a Kakashi el Varón para el Luce el resultado a Kakashi se lo da de la pelea y le dice que le manda otra pelea vamos a esperar otra peleita por aquí señores estamos por aquí con Mr. Master Broken Dijos era yo que iba de ese lado pero está bien ahí eh miradito señores estamos aquí en el Game Over Tournament Game Over Tournament un evento y una oportunidad para muchos 18 un evento muy grande un evento mexicanos que quieren destacarse un evento grande a nivel internacional ya que estas transmisiones serán y serán transmitidas en diferentes países donde ya el E-Sport es un un deporte no es igual no es igual aquí ya el E-Sport aquí en este país son lo mejor de verdad y estamos esperando la otra peleita que nos mande Mr. Kakashi's Dojo en los brackets yo yo lo que lo que estamos esperando la otra peleita aquí por favor Kakashi que me mande pelea inmediatamente vamos a esperar aquí mi hermano lo que el Batman en el chat lo que lo que la gente que están activos en Facebook también estamos esperando otra peleita aquí oye Kakashi va a tener que andarme a pelear más rápido no puedo estar esperando tanto aquí no puedo estar esperando tanto aquí donde está el panito que yo tengo aquí donde está de quien es a ver no no porque ahí está está pausado ahí pero en el stream está todo bien activo creo que de Blocks en la casa mi hermano más te bloquen déjame ponerme mi gorrita esa fue la primera pelea señores estoy esperando que Kakashi me mande otra pelea vea ya vea ya porque está lento está lento Kakashi me te digo que me va a resolver eso señores le vamos a traer acción ahora mismo le vamos a traer acción ahora mismo le vamos a traer acción ahora mismo aquí Top City Games Kakashi 2 y Master Block en Dojo gracias a este evento presentado señores por el Banco Popular señores apoyando los eSports en República Dominicana Spiria Alfia de Aero Libre te pago X Altiz S&D Palacio del Cine Los 40 Planeta Azul señores EQ Inteligencia Quisqueya activo activo hermano Jeffy que está en el en el Daniel Candy también activo Jochi Kuzman siempre activo con Top 7 Games compártelo en el stream dile a la gente que ya comenzamos aquí con lo que es Injustice y luego vamos a seguir con Mortal Kombat y también vamos a tener por aquí el Top 16 de Dragon Ball FighterZ que ya está corriendo los pools también y esperando la otra peleita dice R.D.Cabio que es malo Elvio Elvio Fox bueno Elvio Fox en este juego ahora mismo te toca Elvio Fox en este juego ahora mismo no está muy muy caliente que digamos Elvio Fox está jugando más Dragon Ball pero vamos a ver qué puede hacer aquí en Injustice y bueno ya tenemos por aquí el contrincante que le toca jugar que es Mr. Pro Evolution Gamers Leroy no conecte el audio del control de ahí si quiere si tenemos ahí ¿con quién le te toca? ¿dónde está? es que está jugando Dragon Ball yo creo dile que manda en otra pelea que está jugando Dragon Ball bueno vamos a ver si ven algún error en el stream señores algo malo pues me informan inmediatamente la gente a ti ve en el chat si ya empezó ya pasó la primera pelea ya pasó la primera pelea Adriano que lo que hay mi hermano tranquilo siéntate aquí ven va a involucrar un burrico aquí de una vez ay cóndale no pero hazlo con esto hazlo con esto ah tú por lo che ya el doyo el doyo el doyo pero tú te apuntaste el doyo ah es que tú no te has registrado online no es que bueno tú sabes que te bueno hay que ver que se puede hacer ya está stream no todavía no el top 16 Dragon Ball cierto streaming tenemos por aquí un compañero borico mi hermano de la liga de Puerto Rico aquí en República Dominicana la gente del doyo senpai doyo activo estamos esperando la próxima pelea ustedes ven más de Broken Night pero es senpai que tenemos pasa que tenemos que cambiar ese nombrecito ahí senpai pillar en la casa dime cómo tú ves el evento aquí cómo tú ves el escenario cómo tú ves esto qué tú opinas de este gran torneo de ESPOR en República Dominicana se ve a nivel a nivel tal nivel la organización la oficia seguridad se hizo el cliente bueno de todo un poco de todo un poco ok ok o sea que hasta ahora la verdad todo el que le he pedido opinión del evento dice que está bien y estamos esperando a los contrincantes nuevamente que Kakashi me mande pelea pero ¿qué es lo que pasa con Kakashi? ¿qué es lo que pasa con Kakashi? Dios mío ellos están jugando allá en Lopuli no me han mandado pelea para acá para la estación principal estamos en Injustice 2 sí Injustice 1 se va a correr hoy Injustice hasta el Top 8 el Top 8 recuerden que va mañana por el canal de Gran Arena Membership se van a pasar todos los Top 8 hoy por aquí vamos a pasar Injustice hasta el Top 8 vamos a pasar Mortal Kombat hasta la Grand Final Mortal Kombat será completo y vamos a pasar el Top 16 de Dragon Ball FighterZ ese es Jeff de Top 7 también Jeffrey Jeffrey si puede decirle a Kakashi que te mande una pelea por favor para acá que tenemos rato esperando mandame pelea loco no mande a grabar porque no quiere ir para acá no no veo a nadie aquí está solo el string aquí manda peleando a ver si hay gente que no lo va a ir no parece que tú no tengo para llamar bien mi peor pero no todo bien pero manda la gente loco mandame gente quien sea viejo un poquito de energía un poquito de energía un poquito no se me aburran el string que viene pelea vea taca Kakashi vea dile que me tenga pelea vea tráeme dos tigres ahí cualquiera claro porque no puedo tener el string miren así la gente ahí viendo el string en Twitch y en Facebook que están mativos y que yo no tenga pelea aquí vamos a ver si le puedo dar un chelado del evento a la gente por cámara vamos a ver vamos a ver para que ustedes vean jugadores aquí miren esto ahí pueden ver aquí todo el evento señores ahí se está sobando el Trisfidel allá atrás al fondo ahí está Justin Wong está Justin Wong tantos tigres internacionales tú sabes Tavro Lillo el nivel tenemos los comentaristas que están en una cabina por allá atrás por allá no se ve mucho pero tenemos ahí a Mr. Ultra Davy y Jen Chang que me toca comentar con Ultra Davy mañana a mí Justin bueno apique el inglés como el mejor ahí oh my god yo Tommy Triss que es lo que es mi hermano estamos esperando la peleita aquí todavía y nada de nada no entiendo mándenme pelea y que es lo que es dime mi vida tranquilo mi amor mira que linda ella me voy a poder cargar el teléfono la normal así ahí estaba buscando por talón eh Vinicio dile que me mande pelea para acá cualquier pelea la que sea The Injustice cualquier pelea que me mande por favor no lo que sea pelea porque dime el S30 aquí no está peleando nadie yo estoy jugando en los pools por allá matándose pregúntale al Desmatch por ahí no por allá claro la gente no sé no no porque por allá porque es que si está por ahí los cables el internet viene y lleva un cable de eso dime por allá anda mono no tú vienes llegando ahora si está por ahí yo lo saludé ahorita mono 2003 estamos esperando la pelea estamos esperando que me manden vaina para acá estos tigres están lentos no sé qué es lo que está pasando y aquí ¿qué te dijo Kakashi? John Kelly en el rap mira John Kelly ahí rap hay que volver aquí no juegue no juegue él ni para ganar el varón él no juega tampoco ¿dónde están los brackets? en SmagyG están los brackets señores está preguntando por los brackets la gente vamos a buscarlo aquí Justice 2 a ver si está en público oh sí en Progres ah pero a mí a mí seguro me toca jugar también ay 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 ¿dónde está Raffo? para ver cómo cómo va el pool de Raffo por el pool 2 ah pero John Kelly ah que John Kelly le mató a John P.C. Service y John Kelly va ahora con Raffo vamos a ver John Kelly vs. Raffo Raffo ¿y tú tenías eso en Oscar? no yo no he pagado nada de eso pero es mala esa porque tú sabes que yo voy a hacer streaming no no sé si está prendido John Kelly vs. Raffo señores ahora vamos a ver cómo va esta perejita vamos a probar botones los muchachos check buttons va a jugar con Michelangelo no 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 se escucha duele para comentar tú no escuchas el juego ni nada allá arriba si está ese tío bonito hay una consola con lo de todo ahí exacto vamos a ver vamos a ver vamos a Max Michelangelo es un tigre John Kenny vamos a Michelangelo el hombre de los Mitsu el alien de Injustice que tú opinas de ese personaje que tú opinas de ese personaje tiene muchas herramientas ya sea para meter presión a la hora de soñar se mantiene en safe siempre siempre cuando lo sepamos usar el hombre empezó ahí con el trade Raffo no se está dejando la mezcla la mezcla la licuadora en la esquina se la va a hacer Raffo con un Michelangelo increíble señores oh my god White Pop no hace nada Dillain White Pop down 1 tiene que un par buenísimo otra vez lo metió en la esquina si lo va a meter en la esquina ahí Power 3 Armor buena buen daño otro y pico Raffo ahí acechando ah iba a buscar el Dykey pero le dio la bola de Mike Michelangelo un trozo pandillo ahí oh down 3 down 1 sí down 1 ese es el down 1 de ellos la mezcla si no le sabe jugar a ese personaje Raffo puede caer el luce ahora mismo si no tiene experiencia del Machu ahí está el break dancing pero este tibia no es el nivel oh my god pero John Kelly también tiene nivel ay John Kelly señores es una persona que puede sorprender en los torneos uy oh my god pero el hombre no hace clash no hace ay debería clasher o sea el push block gravea tiene que hacer clash tiene que hacer clash tiene que recuperar vida tiene que tratar de recuperar vida o sea tiene que ahora tratar de entrar en un combo oh my god skateboard oh tiene que hacer clash la primera John Kelly vamos a empezar de nuevo con la mezcla graveo para salir de la presión vamos a ver wake up seco crudo como el arroz wake up break dance así oh my god endel estamos en la esquina ay venía con el ojo pero no ah daiki pero se sale con el hueco la mezcla otra vez la mezcla otra vez buen bloqueo de Rafa oh no castigó eso ahí ay el ojo donde está para cuando uh background uh falló ahí el back 3 el salto el cross el cross la mezcla otra vez down one voy con cero bueno ok Rafa ahora conociendo un poquito más el macho si no seguro tiene un poquito más de información a las cosas que pueden que lo pueden hacer cositas que lo pueden ayudar definitivamente va a ser que clashe que haga tus bloques que se los tenga jugando neutral algo que simplemente Black Adam domina exacto el problema con Mike Zalangelo es que es un personaje que está podrido o sea Black Adam está podrido pero Mike Zalangelo también son dos personajes que ahora mismo son tops y el problema de Mikey es los misups ahí está hay que adivinar de demasiado o sea es un personaje que o sea John Kelly es una persona que no estaba jugando el juego dijo voy para el torneo dime cuáles son los personajes ok Mikey que ahí está haciéndola con Mikey Mike donde Black Adam es un personaje de Injustice típico si una a una se pone esto Michael Angelo es más un personaje de Mortal Kombat con tanto 50 y 50 con los 50 y 50 si exacto y John Kelly opta por cambiar a Mikey no lo ve muy bien porque a la hard pero Rafu usa Harley también exacto Rafu conoce muy bien a Harley o sea para mí fue malo el cambio para mí un match más por lo menos porque él no se fue él no se fue muy alante exacto estamos printando también uno estamos chequeando like keep tiene combo echamos ahí mmm no se fue muy alante no se fue muy alante ahora ahí nos están probando botones pegamos el back 3 brincamos bing bong bong buenas confirmaciones John Kelly viene con los misus uy esto hacia atrás Rafu pero igualmente se lleva la pistola de la Harley Quinn en la esquina de la presión la llenita cuidadito bueno el grab vamos a ver que saca aquí Rafu overhead ahí está el overhead el overhead a canso está baja porque para eso está para eso está y buenísimo el daño de Rafu la presión el overhead otra vez le quema los pies daikin la cabeza oh my god oh no brinque haga ese wake of set eh nuevamente tratando de quemarle los pies Rafu con mucha barra John Kelly puede sacar un clash aquí puede sacar Patrick Armour tiene la confirmación terminamos el round buena 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 estamos probando vamos bailando el cha cha ahora mismo un poquito de salsa merengue bachata esa mujer te baila con los misus hay que tener cuidadito ahí la llena le tira el perrito hey buena pero uh bueno el grosso pero viste que tigre vamos a ver trachamos gastamos tres tres barras tú le ha ido con todo exacto porque tengo varias tengo mucha sangre pero quiere tener mucha vida porque la dan como quita buen daño el que casi no hace clase en los machos es Rafu tiene que aprender a hacer clase a veces es necesario recuperar vida mira ahí hubiese hecho clase aprovecho vamos a ver que saca aquí me gusta tratar la barra en combo pero tiene que entender que tiene que tratar de recuperar vida combo time pero por qué hace eso por qué hizo eso ahí lo cogió machado lo necesita lo necesita dos barras claro yo quería toda una para que no se recupere mucho Rafux empate un aplauso cuidado vamos a ver ay nene wow cayó eso ahí ahora sí está muerto ahí está 2-1 Rafu vs John Kelly pegada el match se va a quedar John Kelly con Harley estuvo jugando un poquito más tranquilo ahora comienza John Kelly con los primeros golpes ganando la primera barra down 2 seco ok vamos a ver la película para movie vamos a ver el deseo final 2 the final wish vamos a ver ah ahí vienen los combos vienen los combos back 3 combo time del cero con la llena iba a buscar presión bueno el salto de parte de Rafux down 2 manito no terminamos combo tratamos de hacer el mixto como quiera pegamos el relámpago estamos bailando el cha 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 le pegué la nube la nube la nube le tira el drone vamos a ver que hacemos el grosso pan vivo estoy plus estamos plus vamos pa'l overhead plus otra vez uy uy muchachos porque tu maceas grosso anti-clash esos anti-clash de parte de Rafu bueno down 1 electricidad wake up invencible vamos combo combo time John Kelly siquiera acuérdate siquiera será John Kelly gasto navarra para matar buena de Rafux down 1 inmediatamente que conoce el macho conoce el personaje porque lo usa y alguna persona después de que Harley Queen te pega la puya se queda en cubierto pero tú puedes meter un down 1 con un personaje como como Black Adam que tiene un down 1 a 6 frames creo que a 7 frames claro puedes parar esa presión ahí con un down 1 rápidamente pero para esa situación Harley podía haber hecho su down 1 también cancelando el special move terminando el round ok ok probando Rafux paciente le pega la pesta no hay clash no hay clash muerto buena de Rafux 3-1 pero se jugó no sé por qué John Kelly cambió a Mikey estaba jugando muy bien con Mikey sorprendió a Rafux con Mikey era monopisos yo me hubiese quedado con Michael Angelo después de haber ganado otro match y después también exacto yo me hubiese quedado con Mikey muy bueno así así te llegué a comisar te llegan te llegan te llegan ya hace una hora hace una hora afuera no aceptaban dólares americanos vamos a esto Elvio Fox versus Elvio Fox versus Maestro Splinter le dicen a eso el Maestro Splinter mírenlo ahí qué nombre te pongo aquí Juancha hay de todo eso es así 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 vamos a verlo muchachos ahora Elvio Fox seguimos editando eso ahora Elvio Fox Green Lantern versus Flash oh my god Green Lantern versus Flash si lo jugó contra el Groves claro pero ya el Groves no lo usa Green Lantern están probando botones los muchachos van a check bottom Eje Maestro Splinter ahí está fijando los controles los muchachos a ver qué es lo que tú sabes que Green Lantern tiene un buff pero de daño si hay unos combos que hace que quita como que él le blaja claro para que sepa lo único que pasa aquí la única ventaja que tiene aquí el Metro Splinter es que Elvio Fox no está tan caliente en este juego Elvio Fox es lo que más está jugando de Dragon Ball está jugando Dragon Ball ahora está jugando es lo que más está jugando oye muchachos bueno vamos a esto se da en la mano tu punche el Boron de media hora elvio Fox Flash Esper Player señores campeón del Fighting Fest pasado campeón de mucho tono de industria aquí en el país mucho hype con Flash pero ahora mismo como te digo está flojo y eso lo puede aprovechar el Maestro Splinter vamos a ver qué saca el nivel el nivel siempre se mantiene el nivel se mantiene pero si uno está jugando un juego te van a dar Maestro Splinter tropea nos levantamos el Flash estamos probando el baile hay no lo pide porque se briga por la patada o sea ooooh 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 tiene los combos del Maestro Splinter ahora en esquina hay que cuidarse de ese hombre en esquina uuuh bueno el salto hacia atrás uuuuh usando el interactivo el biopo muy buen daño estamos en la película la película por el trampa hace el barra pegamos el load y ahí se levanta con el muro de tron si se puede neutralizar el printando haciéndole cross up o haciéndole un monstruo el jump oh wow sacamos la barra buen uso de la barra ahí si si air escape para no coger ese daño de Flash que hace muy buen daño Flash yo realmente cuando estoy jugando con Flash y me hace un combo o si no tengo Flash air escape porque es un problema buenísimo de parte de Mr. Matthew Splinter airbio fog en el tray buscando los over uh un buen down 2 de parte de Mr. Sprinter miren los ceros se come el over airbio fog una cosa que puede hacer Greenland también es hacer push-clops black tree ahí el tray se descanse la puerta wow que es lo que puede hacer si el hace push-clops cuando Flash tiene el tray puesto se cancela ah si claro entonces se tiene que comer ese toy si si claro un poquito de hype va a ir a dar con Spicester seguimos acá combo time pack 3 le quitó lo más que pudo de un Clash pero ahí metió un golpe yo no hubiese dejado caer en el suelo seguro bueno empate vamos a ver ah buscando uh win punish de parte de Mr. Matthew Splinter vamos a ver oh down 2 combo time pack 3 yeah la primera Mr. Elvio Fox vamos rápido para rivetar el match la otra vez oh oh el clín se vuelve saliendo dando patatas si el hombre de una vez comienza llevándose la primera barra pero podía hacer un como más largo ahí dropeó Elvio aprovecha ahora vamos a ver la presión uh eso slow de Flash overhead la mezcla uno dos tres cuatro cuatro ochenta cuatro ochenta tranquilo Trey los primeros trecitos de sube uh el Trey hacemos combo lo metemos en esquina Mixon que hacemos uh el cross up con la patada muy buena vamos a ver el otro Mixon el otro el otro el otro uso del interativo el Río Fox que lo para con eso el Trey pero lo paran con la bola la piedra de Tremor muchachos vamos a ver Bactree uh interactivo la película The Movie Time el cocodrilo coco cocodrilo 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 vamos a ver vamos a ver Bactree Bactree aplaus y donde va a meter Bactree otra vez muchachos porque de un río la mezcla uno dos uno 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 ah jajaja jajaja bactree así como jajaja 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 oh my god bactree 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 jajaja el Dio Evo jojajaja jaja vamos a ver si el pulpo frena un poquito a Flash ese macho no es bueno para Flash, nunca ha sido bueno ni siquiera ahora que supuestamente le bajaron el agua manito, el agua salva la vida pero si se pone a hacer esa agua y Flash haciendo todo su mixo con block lo va a matar de uno oh my god Patriarmon Aquaman viene el año estamos hablando del Evochamp el Evochamp Down 1, seguimos machando los botones tengo prioridad con mis botones estamos ahí, me mojo me mojo, me da como quiera el 3, la arredora oh ese down 2 no perdona con ese down 2 perdona pero el muchacho se sabe se macho oh Air Escape, buena oh igualmente Punish es parte de Elvio que hacemos, no nos bloqueamos machamos el down 2 para el palco vamos, down 2 machado tiramos interactivo oh interactivo ganando el macho a Elvio ahí la estatua en la cara si no es claro le tiramos ahí oh my god down 2 down 2 a la pata vamos a ver no te mojes eso, ponle en la esquina exacto, ahí va la esquina tiene la presión el saldo, tiene que tratar de parar de desatarle a Elvio porque Elvio tiene ese upper muy seteado eso no coge nada eso de Aquaman rompe armor y todo eso rompe todo ajaja la presión en la esquina vamos, vamos, no, no lo haga oh buen back 3 de Elvio pero esta dropeando Elvio los combos vamos a ver, hay clash hay clash hay clash, no tiene que dejar de dropear Elvio tiene special ahora ah no, back 3 clash sin barra pero va a estar vivo porque ahí Flav lo iba a matar en verdad va a estar vivo poca sangre pero va a estar vivo cuantas barras va a estar? tres barras un montón de ganas los dos son dangerous ah, 3-0 Elvio, Fox avanza en el bracket wow debió coger la comanda desde el principio hubiera sido mejor hubiera sido mejor la pelea vamos a ver que otra pelea nos manda por aquí Mister Kakachis dojo tenemos aquí con SD Juancho la gente del dojo ahí senpai si me dicen Puerto Rico en la casa oye Rappu que me mande otra pelea dile Kakachis que me mande pelea ya vas 9-95 están ahí sobando nosotros estamos aquí esperando la otra pelejita de la injusticia vamo a ver que es lo que es Brolinio Brolinio esta peleando ahí versus Doom Snake oh my god vamos a ver que macho jajaja tenemos acá el Smash también está muy chupada no? si la gente de Smash también está por aquí así están todas las ligas de verdad el evento muy chulo eh vamos a esperar que acá que alguien nos mande la otra pelejita lo habrá que avanzando rápido de Injustice recuerden que hoy no van a ver la final de Injustice el top ahí es mañana por el ganan de Gran Arena Membership pero si van a ver por aquí hoy la final de Mortal Kombat X y los Bulls y todo eso de que terminemos con Injustice vamos a seguir como está el Kombat X el juego preferido por muchos el final el final pero yo empuse a jugar Mortal Kombat X ahorita y para mí tiene menos fundamento que Injustice y tiene menos fundamento que no se pueden aplicar con facilidad porque yo estaba jugando con Metal Broken y me tumbaba y yo me levantaba con un brillo y ya y él me tumba pero él está en presión porque él no puede atacarme él se tiene que bloquear o esperar a ver que yo voy a hacer jajaja pero acuérdate que en este juego donde se favorece jugar con esos fundamentos es más fácil pegar un ADL es más fácil esquiar un gran no no porque lo que pasa con Mortal Kombat es que está roto con los antiaéreos lo que pasa con Injustice es que no tiene antiaéreos algunos personajes por ejemplo exacto pero en Injustice por ejemplo está el Fighter no se le hace antiaéreo ella te salta está el Fighter así en crosshooks con la cosita verde y no se le pasa antiaéreo o sea en Injustice hay personajes que no se le hace antiaéreo es increíble si el video está quitado pero está vivo jajaja el nivel se mantiene el nivel se mantiene aquí dice Juancho estamos esperando la otra pelea señora vamos a ver oh yeah yeah que me mande pelea ahí que me mande pelea que me mande pelea vamos aquí señores pueden conseguir su corrida de top 7 que ven en We are next hand We are next hand y los jerseys también todos los que quieran las pueden comprar online por ahí jajaja activo vamos a ver oh my god oh my god what a match por los niños el evento está bueno jajaja jajaja la producción del evento está muy buena jajaja hey como ves el evento Dan? jajaja 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 oye pero Kakashi que dios mio para mandarme las peleaciones disculpen que a veces es un poquito lento que me manden la otra pelea para acá jajaja México en la casa el hermano Daniel Canty en la casa el hermano Wilkin Holgando en la casa y la gente de Facebook Jorge Guzmán no bulto gran vaina dj eso es lo único el entra al chat es decir gran vaina dj y ya y se va jajaja 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 si voy a tener que decir que me mandaría dos peleas para acá para que termine una entre la otra vamos a ver saludo Jefferson mi hermano creo que da una luz oye quiero pelea Kakashi Kakashi vamos no tenemos comercial aquí señor estamos esperando y dime háblame de la escena la escena fighting de Puerto Rico que es lo que dime cuéntame todo o sea dame un review de la escena de Nedel Real de allá de Puerto Rico ok un review de la escena de Nedel Real de allá de Puerto Rico estamos organizando que? estamos organizando que? estamos organizando que? ahora mismo pues tenemos diferentes equipos jajaja conociendo Senpai Dojo conociendo MKPR también a Team Alpha a GFL GFL Aintang por lo general los que se entreguen de trabajar en First Attack y todo eso exacto es una escena pequeña pero es una escena que le encanta el juego activa, activa luego puede estar 7 años y yo te puedo asegurar que en esos 7 años ya se mantiene Wunderburg excelente para Morel Sosa que está preguntando por donde pueden ver Street Fighter V en el canal de Gran Arena Membership tanto en Facebook como en Twitch y en el Facebook del evento Game Over Tournament ahí está en vivo también estamos esperando otra peleita pero aún así pues la escena como tal está un poquito muerta pasa el huracán pero el mixer por lo general sin luz y internet si, si, si ahí fue el problema porque ustedes participaron en en Rumble in the Jungle me recuerdo cuando lo hicimos yo esa saga yo y la gente de Vertex hicimos Rumble in the Jungle Puerto Rico tuvo su buena participación ahí con los muchachos estaban bien activos el Avis esa gente con los robots que estaban rotos Avis Alfa Avis el Regama si, el Regama también o sea que de verdad estaba muy activo pero como tú dices el tornado le dio un poquito duro a la escena ahí demasiado pero yo espero que ya para este año que viene se recupere todo y con el Mortal Kombat 11 podamos hacer varios torneos y compartir más con con esa comunidad de Puerto Rico pero no sé que ese juego todo el mundo no va a hacer no claro claro eso no hay duda de eso o sea no hay duda bueno son en mi que la mandraga papá mandame mandame pelea loco dile que me mande a dos peleas para que se sienten una ahí y yo esperara disculpen señores me estoy goceando pero que los tigres es gracioso yo es fancio oh my god apague en el 0-0 me dragas con ella ¿eh? apague en el 0-0 me dragas con ella a dos juegos si lo que pasa es que hay gente que está apuntada en dos juegos y hasta en tres juegos por ejemplo Rafa está en Injustice en Dragon Ball y en Mortal Kombat hay otro que está en Street Fighter en Injustice en Dragon Ball y en Mortal Kombat o sea a veces le toca en el pool le toca a fulano pero está jugando en el otro pool del otro juego y es que para que él termine eso es lo que es Justin Wong en la tarima con broliño así de una vez con quien me toca con quien me toca y él le gano a Lady Fade si ah porque estoy asustado me toca a mi señores deja ponerme un nombre el dj tío y yo mira como eso yo me mando a ganarón para que nadie con él ¿cuál es tu nombre? Gamer Tapu ¿eh? Gamer Tapu Gamer Tapu hua va a cortar la última junta mira de taí Newton voy a ponerlo completo voy a ponerlo completo top Richard ¡Siii! ¡Siente Game! Bueno mi gente la actividad continúa que linda mañana Estamos aquí en otra nueva entrega Del Game Over Tournament Aquí vamos a tener una contienda con mi amigo DJ OnZip Top City Game Y con nuestro compañero Ryoma Ryoma 94 Está guillado de Ryoma Chiseng El de los muñequitos ¿Cómo es? Ryoma Chiseng Él se cree Ryoma Chiseng ¿Ponoce el nombre de él? Bien Aquí vemos a mi hermano César Mi hermano César un saludo para ti Hablando de Chicuelo Si Si El es el primo hermano de Chicuelo Si Es un amor mutuo entre ellos Amor no militar Si Ok Newton empezando a pegar el Mixon Que si se va a cambiar de silla Si Ahí están cambiando de sitio Bien aquí vemos a que Ryoma es un jugador de Supergirl Dijon Como sabemos es un jugador de Sub-Zero Doctor Fate Vamos a ver por quien opta DJ OnZip Como dijo Ryoma opta por Supergirl Al parecer Dijon se va a ir por Sub-Zero Si 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 Pero al parecer esta Dijon tiene problemas con esa pelea Porque yo le tengo comentando que el joven Que el idioma juega Superfile Y me esta diciendo Ay no la magia Ahi estan los chicos Che Boron Si Ok Estamos fijando que los botones son botones A ver si funciona Perfecto Ahora es el turno de Ryoma Si Vamos DJ Vamos Bien vamos a dar inicio con esta pelea DJ OnZip Top 7 Game Ryoma 94 Supergirl Sub-Zero Sub-Zero Supergirl Vamos a ver quien se quiere el 3R Hit Plante Dijon Buena se la lleva Ryoma Estamos ahi Me llamó el Sly Way Compact 3 Uy el clásico El MKX Ay muchachos que no Vamos a estar aquí Bueno el Down 2 de Dijon Drope el combo Clone para meter en presion Forward 3 Forward 3 nuevamente Forward 3 con Armor Estamos barras ambas personas El turno de Supergirl A la vez que pegamos Ya los nervios se nos fue Down 1 Pero no Overextended Your turn man Vamos alla Se mete a la esquina de nuevo Forward 3 Uy esta esperando el Clone Tira el Clone Vale Tira el Clone Vamos Bueno de Dijon Con esa arriba 1 Se lleva la primera sangre Forward 3 de Dijon Muy bueno el suspender De Ryoma Bien para sacar 1% Que miran ambos Down 1 Clone Forward 3 con Armor Bueno como en Dijon Gasta la barra para dejarlos listas Trata de usar el Back 3 Pero no puedo conseguirlo Bueno se cubre Dijon Back 3 Forward 3 Uy buena 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 Se lleva la primera sangre Dijon 6 Dijon 6 Bien Aparece Ryoma opta por seguir con Supergirl Parece que va a cambiar Si va a cambiar Si va a cambiar Un poquito de tiempo para pensar Depresiones sobre la vida No 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 Vamos moving porque me trae envenena bien vamos a ver que siempre me gusta lo que va a ti yo bueno se brinco hacia atrás del estilo raro vamos no controlamos el espacio estamos haciendo todo lo posible pero más tres copas de la vida y bailando chacha bachaca ok vamos a empezar con un poquito ahora de yo tira hielo saque el clon hielo nuevamente lo de lanza el clon y yo creo toda la barra del mundo, tiene mantecado, ahí vamos, vamos, te metemos a la esquina, wake up, ay wake up, pues claro que si, eso sigue, rompemos el clon, estamos en la esquina, da una clon, muchacho, te sale el latigazo ahí, eso, congelamos, va 3, vamos, vamos, bien, se lleva la segunda sangre, idioma, bien, y yo tiene el clon, teleporte del idioma, tráctricos, nuevamente, brinca, vamos a sacar un buen porcentaje de vida, es la de Dijon, que lo mixea, como el hueco, vice, no, le hace tiempo después, bien, a Dijon, a solo un golpe, solamente un 34, 25, para llevarse, y se lleva la segunda sangre, Dijon, con el sub cero, Mako, como él dice, sin la máscara, muchacho, si, bien, vamos a ver que se lleva el primer hit, se lo lleva Dijon, nuevamente, brinca, con el quad, con el 2, queda plus, no metas, niño, clon, vuela el clon, bien, lo despeja, entra, plus, ahora de que no puede presionar, sí, tiene el clon, Fogartree con Almond, wow, S-Bactree desde atrás, Fogartree, descubre, Fogartree de Dijon con Almond, sigue plus, hielo, clon, Dijon, SS atrás, para que su clon salga, viena, buena, ahora mismo, respecto de lo que tiene que hacer, es que se lo tenga en el medio, bueno, se frena, ahí está, para no caer en el clon, Fogartree de Dijon con Almond, completa su combo, para sacar un 320% teleporte, Fogartree de Dijon, completa su combo, y se lleva la primera sangre, sí, maestro, aquí ya tengo en mi lado, el master broken, C-E-O, de M-B-D, 3, seguimos brincando, tratamos el grab, grabamos de nuevo, lo metemos para el equipo, vamos, y yo te hace, te meto y te saco, no sabemos lo que quieres, peso, 지금까지, la gran boda, la gran boda, buena, la gran boda, la gran boda no lo haga así, la gran desigual, bueno, de Dijon, señora, 1 3 0 dj o 6 la sopa es que el señor hasta aquí dura mi transmisión hasta que yo nuevamente vaya a transmitir saludo mi hermano nuestro cliente para ti ya te saben señores queden bien nada señores subsiru gana subsiru player people o valdría el marito o valtrí for life por escar el clon le gana su cero pasa que no sabe que el macho cuando cada vez que su cero pone un clon escar el clon le hace 4 3 se lleva el clon y le da y le hace como o sea si no conoce el macho tu va a perder no le da se lleve el clon por eso porque no tiene hitbox yo pongo un clon y escar el clon solamente hace 4 3 se lo lleva y si hace el 4 3 con árbol pues me va a meter como y si yo lo voy a pegar hacerle presión de porque yo le pongo el clon en la equina va a 3 también se lleva todo clon y sucede o sea que es conocimiento del macho que le falta un poquito a marioja por eso un poquito no exacto hey otra pelea dile jeff no a cacachi que manda otra pelea hobartree manito hobartree armor la gente dice que le suba el volumen si el sato daniel candy el chamaquito no conocí el macho si me sale un romano adriano en el torneo un amigo por ahí mexicano y me coges cara pero me mata él lo sabe romano adriano porque el romano se sabe el macho y lo haga conmigo y yo le expliqué que el macho se gana igualmente superguer también le puede ganar a sus no exacto pero le puede ganar siempre ha sido una pelea que para sus sirios un poquito incómodo porque ya le hace sony con los laces hace air-dash no exacto uuuhh venimos con chelo llegaron los pros aquí pero que no son gamers y 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 la presión en la esquina de esa mujer es increíble yo le temo cuando me tienen la esquina ese salto hacia atrás con el látigo de ella es presión fría en la esquina y 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 daniel gaming daniel gaming daniel gaming jajajaja y 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 la presión es buena señores la presión es buena muy buena de gran master patineta tentáculo puñito abajo bien muy buena de maestro se cubre agarra el interactivo mal eso puede ser señores la primera se la lleva gran más gran más gran más gran más explicando alante 1 0 a favor de gran master bien vamos a ver que sigue el primer hit sólo lleva a donar y todavía se lo lleva a gran master con un celo escuché lo y y y y ya y y y y y y y competencia especial del día de hoy muy buena se la lleva el maestro de la primera sangre delante el hombre de agua espectáculo patineta trata de brincar por lo castiga tentáculo muy bueno lo vejez de michael muy bueno bien con un buen clash un buen momento para utilizar el gancho para recuperar un poco de ese daño que se realizó no mayormente lo uso lo usó fue para despegárselo para mantener la constancia para mantener la distancia sí yo siento maestro y no trato de sacar tentáculo a esa distancia porque puede pegarle la patineta trataría de evitar lo más posible de los combos de mike y que son bien extensos si cuando lo tropea para muy buena de maestro bueno para separarse de mike y evitar estos combos sería parte crucial en este combate muy bueno lo vejez bien señores al parecer esta sangre se la va a llevar gran más de nuevamente con michael angelo y el breakdance vamos a ver que se llega la primera sangre 2-0 a favor de más de gran máster se la lleva el maestro con un tentáculo patineta vamos a hacer más de bro que todo todo sobre supremacía en este lo se nos ama muy máster es muy máster muy buena todo el 3 positivo no metas buen cover mikey mete la presión tiene mikey este personaje de las tortugas tiene un modo de presión muy exclusivo ya que es muy muy pero acceder y continuar cualquier combo claro es muy muy bajo el 3 y con esa patineta queda muy bien queda muy buena posición muy buena técnica muy buena de gran máster para evitar este interactivo bueno de gran maestro pero se continúa la presión con mikey tenemos un cobalt de parte de mikey el maestro tratando de hacer el daño con el tridente el maestro guarda la barra o una primera sangre para mikey continuamos viendo mucha mucha utilización del tentáculo yo optaría por otro principio muy buena presión muy buena gran máster usando el spacing muy buen spacing está usando gran máster incluso aquaman que tiene un buen dominio del spacing con ese tentáculo con ese pulpo con el tridente el tridente de aquaman es un arma muy de spacing igual que la de robin yo diría que sería algo para aprovecharse en este combate ya que los combos de mikey es un cuerpo a cuerpo muy buena la presión de mikey conectando todo hasta ahora muy bueno bueno señores puede ser que cabe todo aquí para no para no para evitar el flash daño de parte de gran máster muy buena muy buena lobergen se lleva la sangre para la primera 3-0 louisito gran máster gran máster michael angelo agua para más de bloque en sí los combos son muy muy sádicos los combos de mikey en verdad si tenés a mikey cuerpo a cuerpo un problema señor señores señores venimos ahora en breve ya ustedes saben queden bien todos los otros gustos a otros gustos sin sentido siempre hacía cuando saliento con la voz porque la voz lo manda Franz jaguar Wi uz Wi U rat turquete 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí en el evento, el evento se está dando duro, está llenándose de gente más y más toda vez Y yo acabo de llegar Estamos aquí, no, chelo con el biopo ¿Qué es cuando vienes tú, Cali? A ver yo no te llame a ti No, tú estás como loco No, no Vamos a esto señores, estamos aquí, los jugadores Apagaron la luz aquí, no sé por qué, porque yo no necesito luz Se ve bien oscuro, me da la cámara, pero gracias a Dios las cámaras son de buena calidad Gracias a Dios Pero como aquí ahora está todo Chelo vs. Fox Flax vs. Catwoman, vamos a ver que tal es Vamos a ver que tal si este combate señores, los muchachos están empezando a guardar los controles ¿Ello reviste eso? No, pero yo no he visto nada Perdón Yo quiero ver lo que están diciendo Yo si agradecería que en este evento, en verdad, le bajaran un 2 al nivel del volumen de Street Fighter porque El evento compartido, no unitario Yo entiendo que ellos deberían de bajar un 2 en verdad No, pero que el evento acá con Pro Tour, imagínate Es el Main State Mañana nos vamos a ver a todos, vamos a estar haciendo bulla Sí, todos vamos a estar ahí, pero yo entiendo que vamos a estar haciendo bulla Pero por lo menos hoy, que no es tan poco sobre esto Debería de que el volumen sea un poco menor A la próxima, vamos a esto Dígale a la gente, que por lo menos prendan estas luces de aquí porque se veo esto ocurre esto aquí loco O esa luz vueltala así para allá cuando el muchacho ¿Eh? ¿Quién? ¿No deja de comer? ¿Quién? ¿Quién? ¿No deja de comer? Ah, pero dile a Tatos y la dieta ¿A Ramón se le toca pelear ahora? ¿Pero dile tú? ¿Tú le puedes decir? ¿Tú vas a querer que empiece el meca? ¿Tienes que termine esto sí? ¿Y si no lo puedo empezar ahora? ¿Tú le puedo decirle todo? Si tú quieres terminarlo bien Si tú quieres terminarlo bien Falta nada más como siete peleas nada más Y los lucers, falta pila de gente Daffu salió, hace una diligencia, que lo llamaron de su casa, él viene ahora Pase quince minutos Daffu le falta estos 16, ¿verdad? O sea, a la que él le falta, o por noche ¿Tú le falta como ocho peleas? Por eso, después de eso tú poneme acá ¿O tú quieres ir corriendo el meca? No, no, digo yo ¿Hasta qué hora tenemos disponible aquí? LV Es mejor que sí Si tú quieres poner dos estaciones para el meca Señora, los muchachos van a empezar ahora Tiene la piña, vamos a ver si tal Si, si yo sé que man Me imagino que el Vio Fox tiene a Flash Si, el Vio Fox Flash, ver su cielo, Catwoman Vamos al game Uy, Back 3 Armor para el Vio Fox Catwoman en la casa, la matriz, haciendo barra Vamos a ver, vamos a ver Estamos entendiendo que Catwoman es un personaje muy completo ¿Qué tú me dices de Catwoman? Si, es un personaje muy completo Y el Vio Fox está frío en este juego Pero vamos a ver qué puede sacar de aquí Pienso Chero Según la diga, el Vio Fox tiene tiempo Que no juega tanto en Justice como debería Estamos enfocados en otros juegos Pero, seguimos jugando, señor Hay que jugar Si, pero ahí está Se ve como Chero está dominando esa pelea Primera sangre para Chero, señores, con Catwoman Vamos a ver esto Neutral jump Combo time Forward 3 Mucha presión de parte de Catwoman Excelente Oh, no lo pido es Con todas las de ganar Chero Uy, buena ahí, no coge el grab Con todas las de ganar La parte de que tiene un buen personaje Puede aprovechar que está frío y volvió Fue en este video Patrick Si, pero ya hay que jugar Hay que olvidarse de eso Él tiene que jugar Hay que jugar Claro Ah, buscándole un crash ahí El mind gaming, señores También es la parte fundamental de esto Lamentablemente Si usted no está predispuesto mentalmente Para hacer lo que tenga que hacer la partida No va a hacer nada Si, puede tener problemas Vamos a ver Trade Uh, salto ahí Ah, cayó eso Pero me encuentro que comparado a lo que yo he visto anteriormente En partidos y torneos anteriores del Biopop Está jugando muy lento últimamente el Conflash Si, si, pero como te dije Ya es un tema que hay que dejarlo pasar Estamos claros que el talento Es lo que tiene que tratar de despertar Porque está en un torneo Y da lo mejor que puede Si no, pop el day per loser Porque eso así es lo que le toque Lo que le toque Exacto Pero vamos a ver que tal su esfuerzo en esta partida, señores Vamos a esto Eh, ok Bueno, down 2 ahí No coge esa, Chelo Prende con el 3 Elvio Fox Tiene que tratar de hacer daño No golpear los combos Echando hacia atrás Elvio Fox Usando el interativo Chelo con el backdash The Catwoman Que se libre de eso Oh, cuidadito Uh, wake up Primera sangre, señores One up Buenísima Ok, 1, 2, 3, 4 Interativo de parte del cielo Que no quiere que Elvio Quería buscar el midsops Flash Ahí está Igualmente ventaja de barra Uh, interactivo Buen daño Buen daño Y los combos Están teniendo una buena opción El cable, loco El cable de internet Si lo mueven mucho Vamos a ver Vamos a ver Los cables ahí Oh, my God Cuidadito Uh, ok Está vivo Chelo Echate un chin para atrás Vamos en esto Uh, Chelo con el pull-ish Cuidadito Que Chelo ahora si tiene barra Puede hacer clash Y, y, y... Oh, down 2 Una a una One by one, señores El hermano de Chelo Dándole tips ahí De que es lo que tiene que hacer Vamos a ver Los tips La vaina Esto se empata, señores Vamos a ver esto Uno a uno, el trade Buscando lo que es Elvio Ok, pudo sacar un poquito de daño ahí Con el trade por lo menos Vamos a ver esto La presión Ah, drop eso ahí Pero sigue el pull-ish Nuevamente El drop de Elvio What the... Tiene que tratar de Dejar de dropear esos combos Pero, excelente confirmación ahora Dropea nuevamente Nuevamente Elvio drops En la casa Ya hubiese estado muerta Capwoman Pero los drops Uh, cuidadito con Capwoman Ahí está Creo que es strike mi hermano Oh my god Vamos a esto Interactivo Muy buena por Chelo Como te dije Esos drops le pueden cortar la mano a Elvio Fox Ahí está Power tree Sí La presión de parte de Capwoman está muy buena El combo Wow, pero por esos drops que hizo Elvio Le quitaron toda esa vida Él tenía la de ganar desde hace rato Si hubiera continuado los combos y hubiera hecho menos drop Esa mano hubiera pasado Sí, sí Hubiera sido más rápido Aquí está acechándolo Uy, lo empuja No quiere presión Chelo, pero ahora como no tiene barra va a tener que ya hacer daño Elvio Tiene que tratar de no golpear aquí los combos Interactivo Ah, el interativo Muy buena de Pero tuvo que gastar una barra ahí No tiene barra ahora para hacer clash Pero igualmente le lleva la sangre a Elvio Haciéndolo todo aquí Un momento de cuidado ese Puede haber cualquier sorpresa Sí, sí Aquí puede haber cualquier sorpresa Vamos a ver Elvio tiene que tratar de terminarla rápido Esa mujer Oh, el overhead Va a sacar clash aquí No, dice que no va a hacer clash Esperemos que no lo ve Ok Elvio con más barra igualmente Buscando el down 2 Y la patada Está hasta la barra Chelo ahora Mala decisión de Chelo, la verdad El gasto de la barra Tiene que tener un poquito de cuidado Esto le pone 2-1 Arriba Elvio Fox Esto es top 16, señores El que gane aquí clasifica para mañana top A Creo que es así Esto es winner Top 16 Vamos a ver el trade La barredora Muy buena Buena confirmación de Elvio Buscando los lows Pau Gastó una barra ahí Para pegarlo Interactivo, pero no Uhhh Wake up De parte de Flash Elvio buscando esos lows Interactivo con Almond Con Almond Interactivo Uhhh, se movió Tiene que tener cuidado Pueda moverse ahí Ok Oh Trey Tiene buen daño ahí Ahí está Termina la vida Primera salta para Elvio Termina la vida de Chelo Ahí Elvio Se bebe su real malteada a Mr. Flash Down 2 Si lo va a confirmar Un buen despertar de parte de Elvio en este partido, señores Cuidadito Cuidadito Tiene combo Catwoman Es el momento de Chelo ahora Muy buen daño Wake up Pero el salto hacia atrás de Chelo La presión la tiene Elvio en la esquina Ahora Power 3 Almond Muy buena Dropeó Pero Oh Buena confirmación de Elvio ahora, señores Uno Dos Tan tan Me hizo Flash Te ve el cambio en Elvio Ah, iba a usar el Interactivo con la explosión Pero no pudo Confirmar bien ese golpe ahí Vamos a ver Ok Vamos a ver, vamos a ver Interactivo, pero por qué uso la barra Power 3 Ok Went down 2 Cuidado ese Chelo ahora Chelo está con menos barra y casi muerto, señores Gasta la barra ahora ahí para seguir con la presión y plus en la esquina Pero Elvio se movió Y sufrió el daño Clash Lo necesita Elvio tiene que usar la barra para que la doje a sí mismo Con poca vida Vamos a ver Elvio Fox Opta por usar la barra Y Chelo no la usó Parece que la va a dejar para combo, pero es un mejor Porque con un solo golpe se va Cuidadito Cuidadito que viene Chelo Only a real master With one pixel Cuidadito Elvio Fox 3-1 Avanza el Top 8 de la Injusti Elvio Fox Top 8 Injusti Winners El hombre que estaba frío Empezó muy frío en verdad en esta partida El hombre empezó frío pero Pero evolucionó Top 8 ¿Otra vez? Lo del Luz Lo del Luz Lo del Luz El hombre no le ha ganado ¿Quién? Lo del Luz Ah bueno, no sé si en el Luz Dígale a Kakashi que le mande la otra Vamos a esperar la otra peleita señores Vamos a mandar Mr Kakashi Stoyo Eso es winner Razzalgul vs Raffu Razzalgul vs Raffu Tráemelo ¿Dónde está Raffu? Raffu salió Ah, ok Entonces Chicuelo y Ocal Broly Chicuelo y Ocal Broly Chicuelo y Ocal Broly Chicuelo y Ocal Enano Tremel Enano Ocal Broly vs Chicuelo Otra pelea legendaria de la Liga señores Dos contrincantes Que han sido siempre contrincantes Muy top Dos personas muy top de la Liga Si, si gente top Esto es una partida para ver si disfrutarse Hay que cuidarse de ambos contrincantes Vamos a ver PEG John Chicuelo John Mula baby Jajaja Versus Kakashi Stoyo Oscar Broly El Enano Ahí viene Oscar Broly vs John Chicuelo Para el top A El que gana aquí hace top A Señores Que ese es Uno de los retos más grandes De este día Porque el que hace top A Va a estar en el top A Mañana en el May Even Ahí arriba Con toda la vaina bien Pero si llega Ah para verla Ya tu sabes Tengo con mano a la puerta Si dale dale Vamos al game señores Ven One Chat que este buena Jajaja No te me vayas One Chat que este buena John Chicuelo vs Oscar Broly Vamos al game Jajaja 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 Provo Luzo Gamer vs Kakashi Stoyo Jajaja 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 el vio fox si tú ganas tú y después el que gane de yo yo estoy en el luce le va a tocar con carlitín o con el varón a ver si la agua y vamos a esto está en el anteluto para nosotros eso es chequeando controles que están los tigres pero yo le pongo mucho la cámara de la comentarita porque no apagan la luz aquí pero aquí nos vemos juancha djnc top 7 game senpai dojo puerto rico dominicana que lo que vamos al game esta es una pelea buena es cara estoy viendo a care plus por ahí estoy viendo a care plus care plus versus star fighter y en serio oscar y va a jugar a la pelea es que de chrome eso está el país es mala sé muy mala esa no va a cambiar va a cambiar yo sabía no 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 estos son dos personas que mikey seguro pero estas son dos personas que los dos son expertos en hacer con terpí ellos ellos con todos los personajes del universo pero también y optó por usar a hell boys pero vamos a ver un show aquí de hell boy versus el sony que siempre chicos ando buscando un buen sony star fighter no sé cómo sería este macho no sé a favor de quién estaría este macho si es star fighter o de hell boy yo no sé porque ahora mismo hell boy tiene todas las movilidades para poderla estrencarse pero ella tiene todas las herramientas para seguir con el mundo ella tiene todas las herramientas del mundo para seguir soñando un trek eso increíble pero ahora mismo no están ahí soñando ahí está tiene que durarse de hecho chico bueno y muy buen bloqueo y un buen bloqueo porque es el nivel como es cierto hay gasto barra con el mc no castigo apropiadamente me pegan la pez vamos termina esos combos muchachos con firma vamos es una mujer oh no hizo batriz que está pasando con oscar no creo que el combo a mí me huele que hay un poquito de nervio hay unos nervios hay unos nervios hay unos nervios aquí señores se activa con los cuernos llegó el cuerno vamos llegó el cuerno vamos vamos oh down 2 down 2 seco gasto barra ahora sí ahora sí la bulla del 3 para el 5 seguimos acá estoy soñando Don Chico lo sigue soñando estamos por el 3 ok disparo se la van ahí ahí ok yo le voy a poner a chocar sony ahí está chocar y llevarse la primera vida vamos bien bien lo mantiene lejos que él se tenga que acercar a él ahí está los cáncer en el aire de los hard dash de Mr. Hellboy está prendido ahora mismo puede meter down 2 cuando le hagan un golpe ahí está down 2 pero si es en 3 no cuando está así con los cuernos prendidos en 3 él va hasta acá porque aguanta un golpe como Jason el personaje que usaba que usaba es el jason jajaja el mismo jason jajaja ahí está Back 3 My Air Escape ahí estamos confiados yo creo que si pierde cambia de persona oh Trey esto está parejo aquí todavía señores la película la movie le quería pregar el policía pero no vamos a ver si confirma el combo aquí o que el Broly no 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 muy bueno un jimmy de pierna ahí eh un jimmy de pierna así así le camino para atrás dijo que tu vas a ser ok le dijo jajaja 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 bueno superman buena opción también buena opción también vs Hellboy jajaja 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 disparo para el aire disparo no no ahora vamos si vete el poesillo ok tranquilo vamos a ver brin oh ahí está el open pero ahí hay open si pero ahora está rojo Superman y Kingbuff pero no pero ya le fue el 3 ya ok wake up vamos superman uuuu buen punish oh pero por qué hace eso Oscar se para yo creo que Seba 3 le está fallando le está fallando hay barra, no hay barra, o sea que bien ahí buen daño, me prendí la presión prendía muy buena la opción de usar el trade cuando Hellboy está así, pero igualmente disparo de Galoni con Hellboy que la quiera hacer con Hellboy Oscar, señores si cuero tiene que tratar aquí Juancha de hacer un combo, porque si cae 2-0 vs. Oscar Galoni es difícil hacer el Reverse to Yo a una persona pro como otra lo que pasa ahora mismo es que yo siento que Chico no está un poquito desesperado, se está levantando así sin pesar sus opciones puede hacer delay wake up, puede hacer push block si él se mantiene esa distancia le está dando muchas opciones a Hellboy a poder brincar como ahora y entonces ahora se mete para el estilo y es lo que está ahora mismo, Oscar está jugando a Chicoelo contra él él está haciendo que él brinque que él se desespere, no juega el nivel exacto, exacto, él lo está esperando aceptándolo tranquilo, me prendo viene la presión otra vez ahora la presión la tiene Chicoelo ¿por qué? porque está prendido Hellboy y va a meter, ahí está, lo empuja pero igualmente sigue con la presión encima de Mr. Hellboy Chicoelo bueno el grab, vamos a ver que puede sacar aquí en la esquina vamos a ver si hace el wake up hay wake up wake up la mezcla un disparo 2-0 un disparo 2-0 esto está peligroso ¿dónde está el Robby? esto está peligroso 2-0 señores y esto es una pelea intensa por el top 8 porque es que mañana el top 8 va a ser ahí en el Mayhem todo el mundo quiere estar ahí ¿Aton? claro, comentado por yo por Ultra Davey ¿El Ultra Davey? sí y un servidor aquí que se va a mezclar con Ultra Davey voy a comentar tú vas a tratar vas a tratar, exacto de llegarle al nivel estamos aquí Atón un personaje que Oscar lo usa y lo conoce yo no sé nada de Atón vamos a ver que es lo que es ahí está el 3 yo sé que tiene mucha movilidad sí, sí, mucha movilidad tiene Atón pero si se han dado cuenta hasta ahora Chicoelo ha optado por 3 personajes cada vez que pierde una mano cambia el personaje no hay consistencia a veces hay que tener consistencia el poder que se adapte a él exacto vamos estamos probando estamos bailando ahí empezamos por el principio atrás seguimos con la presión estamos en la esquina Cancelo cruza te cambio no, pero lo cambio oh, wow pero podía matarlo ahí no sé por qué está dropeando de vez en cuando los combos que el Broly tiene que tener cuidado con Atón que la hace ahí está el 3 y mira el daño de eso mientras eso siga así Chicoelo es alive Atón en la casa vamos a ver qué pasa aquí señores no le pudo dar Iron Profile Chicoelo quiere hacerlo bueno no ha podido terminarle esa sangre a Carboly y por eso no ha hecho Clash porque quiere terminarle la sangre antes de estar por la opción del Clash está así como que probando a ver la temperatura del agua con la patadita con la patadita ahí abajo 3 uh, gastó una barra mira el daño oh uy, me lo agarraron Teleport oh, a patad lo va a matar a patad oh, buena de Oscar Broly tiene más barra Oscar qué opción va a sacar esta es cuando qué tú opinas la 3 barra o la 4 la 4 uy, le quiero hacer daño a Carboly el 3 oh, lo paró buen Teleport de parte de Mr. Chicoelo ya Chicoelo tiene barra bueno uy, buenísimo el Drap oh, está el de mis oídos wake up ah, 2 1 Chicoelo está vivo con Mr. Atom vamos a ver aquí en Pausa en control del Chicoelo puede hacer Reverse Trio aquí con Atom señores ahí está te lo dije Oscar también usa Atom ellos son iguales ellos son muñecos ellos son igualitos pero eso lo aprendió Chicoelo del mismo Oscar en Mortal Kombat que Oscar le buscamos muy bien vamos a ver qué pasa ahora aquí 2-1 el rojo va oscuro quién es quién ok, Oscar Broly es el más clarito Oscar Broly con una presión diferente a lo que juega Chicoelo saltando con la patada y haciendo los catch en el aire buena de Chicoelo el Sony uh él es un radio básico pero funciona ok wow buena de Oscar se dejó pegar el último golpe para que Atom quede un 6 y metele combo buen traque ay tratando de negar ese un poco en 3 seguimos jugando un montón de fucs y un montón de personas en este juego tú juegas con Atom yo juego con Atom o sea, sí todos somos Atom todos somos Atom todos somos Atom ay Clash temprano Clash temprano con una barra y Oscar no quiere que se llene Oscar está agrio van bailando hacen el teleport vamos a ver con la presión el stagger la levitación el aire buen Down 2 lo que pasa es chequearlo Down 2 Down 2 ahí lo chequeó el teleport levitando el neo ah está vivo el cicuelo todavía señores vamos a Atom la puede hacer lo trecho y gana el 3 del cicuelo vamos a Atom teleport buscando la mezcla buscando la mezcla ahí Oscar pisón pisón otra vez pisón con armor buen teleport del cicuelo teleport de Oscar pisón con el 3 chiquelo as luces señores Oscar caglori a titular México ahí está cagalli celebrando tú cante con Carlitsyn ah le gozan a Carlitsyn está bien si está bien si no ¿Cómo van ellos? Raffo y él. Ahora vamos con Raffo versus Razzal Ghul. ¿Scarecrow contra quién? O sea, Chicuelo quería hacerla con los counterpits, cruzando personajes diferentes, pero Okal es muy experto en eso. ¿Cómo tú le ganas al maestro que te enseñó a ti? ¿Cómo tú le ganas al maestro que te enseñó a que hay que coger varios muñecos? Es difícil. Mala. Es difícil. El señor counterpits número uno de la historia, ella me llama Okal. A Okalbole y MK9 le decían Jansung. Sí, perfecto. Mi por el Berkín, mi por el Berkín. Mi por el Berkín, papá. Oye, era Jansung que le decían a Okalbole y MK9. Todo los muñecos usaban. Y ganaba con Cyndel y Chivas, muñecos que nadie usaba. El nivel. Vamos aquí ahora. Top 7 Game of the Raffo versus Razzal Ghul, Pro Evolution Gamer. Esto es por el Top 8. Raffo dice que Razzal Ghul siempre se la quiere hacer porque Razzal Ghul juega muy bien. Así que Razzal Ghul sabe que no puede descuidarse. Pero está ahí concentrado. Sí, no, no puede descuidarse. Este muchacho juega bien. Del nivel. Del nivel, sí, sí. Por algo tan winner. Por algo tan winner. Por algo tan winner. No, no, tú sabes que Razzal Ghul es de Amprieto. Black Hat. Y a los fans de Broly en el WhatsApp. Mira, Avis ahí, parece que habita ahí en el stream. A ti, sí, yo. Maestro Broly, dice Adriano. Adriano es otro que es de la escuela del Maestro Broly. Adriano de México, con el piquero como él solo. El personaje, esa no me gusta la pelea. Yo le dije a Adriano que si él hace lo de Liga Latina va a ser top 7 game. Top 7 game a Adriano. Yo le pongo reto a los jugadores. No hay problema. Exacto. Porque hay un tanto gratis. Exacto. Probando botones, los muchachos. Raffo, ahorita tuvió varios combos cuando jugó ahorita. Espero que eso no le pase ahora. ¿Se cree que esto es tríjico? Sí, de hecho, chocan el puño. Vamos al game. Raffo vs. Razzarghul. Vamos a esto. Top 6 team, ¿verdad? Top 6 team, sí. El que clasifica va a top 8 y el que pierde al loser. Vamos al game. Vamos a ver que sería la primera barra. Sando el interativo. Se prende. Pase daño de que se le peguen. Uy, uy, buena de Razzarghul ese salto. Lo metemos al estilo. Descarted Crow. Uy, la lápida. El final. Oh, my God. Savage, uh. La patada, no. Tropeamos. Te meto para la esquina. Vamos a ver qué hace. Waco. Waco, poder 3 con barra. Vamos. Ah, buena. Razzarghul dice que yo también me bloqueo todo eso. No, no, Rosalghul te dijo, tiene el nivel. Tiene el nivel el muchacho, te digo. Raffo lo dijo, siempre me lo quiere hacer. Porque el muchacho es intenso con los caracos. No, no me salte. y interactivo pero por qué una poquita mala decisión de rafos ahí pero vamos a ver qué puede sacar aquí interactivo no puede romper atrás por los combos a ver qué daño saca aquí con el grosso con la patada ok estamos vivos vamos el game se está jugando o en donde vamos a barra el muchacho necesite caso obligatoriamente tiene que gastar la barra necesite clases obligatoriamente si no puede que se recupere se prende el muchacho para hacerle daño a rafos con solamente pegárselo si el dios eso es lo que es un dios este partido amor 2-3 se prendió a la semana pero se le mala ahí está el hueco raza algún con la primera bueno raza algún quiere poner a pro evolution gamer en el top 8 winners picando alante ahí hay combo eso duele no ni tanto antes dolía más vamos a esto rafos tiene que tratar de matarlo rápido porque este muchacho se adapta muy bien a cualquier mano con el macho y y es así vamos a ver batería amor ok la primera rafos vamos a ver si pone todo uno a uno raza algún podrío con scarcrow ahí está el salto con la cadera todo al trí como time que vamos a hacer buenísima pero propios hoy podría ser como clas oh my god propio hizo atrás con dos barras y rap no quiso hacer daño rafos yo hubiera hecho daño porque tengo vida para poder conseguir barras nuevamente no se puede dar segundo chance a nadie yo le hago daño con mi clase esa barra se regeneran aquí mismo se va a hacer el string de mk hermano dentro de un momento oh my god salto buena de rafo ahora la presión qué está pasando aquí aunque el 3 se llene gana rafo uno a una estamos vivos estamos vivos estamos vivos scarpe plus scarpe plus versos dios vamos oh toma tu cantinazo primera barra ahora te hago eso tres meses oh gobaltri vamos down one grab el piso se levantó mal yo sigo mal gobaltri buen bloqueo buen bloqueo de raza algún sí pero soy buen bloqueo que aguantó la presión y no es tío el del pedo su turno claro ok combo time boni aquí está el nivel cruzo sí por los ceros rafos estamos aquí a ver lo mata lo mata sí sí el 3 3 3 ahí está ok 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 el cruzo gracias a los cross vamos exacto gracias a los cross gracias a los cross hay la verdad que se debió para otro lado mira ahí plus plus no meta que está plus buena los muchachos apete a cualquiera de jamán pero no sé por qué rafo intentó meter en una secuencia que todo el mundo sabe que es cari cross está plus no rafo sabe a ellos nosotros no sabemos jajajajajajajaja oh my god no yo no lo dejo que se llene no pero no los 10 no lo tiene por si acaso le pegan a él y después puede jugar a parte de que si le pego un combo si te puede dar el combo ah tiba ay cuidado tiba es mental que han pegado el mindgame papá ay mindgame cuidadito rafo pulápida backtrick ok aquí se están dando con lo mismo si pero ese mindgame cambió un poco la presión de rafo eh si no vamos wow 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 18 15 21 2 15 15 16 15 16 16 18 20 A ver si encuentro a Leroy en laке en la pantalla que pierde la pantalla ¡Hola! ¿Estás más? ¡Señor! gente, 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 estamos aquí de nuevo aquí de nuevo J. Dexter por Dijon, Dijon va a jugar ahora vamos a grabar el set señores, vamos a ver la pelea de Dijon y Carlitin a ver que tal es el set de esta pelea entre Dijon y Carlitin estuvimos sobrando controles temprano vamos a ver ahora en real life que tal se da la pelea un servidor, tal vez ustedes me vean muy a menudo por aquí en momentos futuros pero yo no soy muy bueno comentando estoy aprendiendo ahora, me estoy integrando ahora al mundo del comentario en los esports en los videogames también pero esto es bien chévere señores esto es bien chulo y si de mi parte a ustedes se puede dar algo interesante se va a dar, ustedes saben, pupilo de Dijon vamos a ver que se da aquí señores en esta pelea entre Sub-Zero y Superman quizás puede ser divertido un poco quizás puede ser agresivo un poco nadie sabe los tigres están sobando botones no me han dicho nada o están en partida todo depende Carlitin no quiere dejar que Dijon avance bajo ninguna circunstancia con Sub-Zero mantiene su distancia porque sabe que es un problema tener Dijon cerca atento a Rayo, no lo quiere cerca en verdad pero es una buena estrategia es una muy buena estrategia mantener a Dijon alejado ya que es un pequeño problema tener a Sub-Zero cerca con los combos y los clones esa combinación de combos y clones señores es un problema grande primera sangre para Carlitin terminando la partida hasta ahora se le pega buen Froze combo de patadas deja el clone ahí vamos a ver que hacemos con él iterativo manteniendo su distancia por los rayos pero hay que forzar la jugada vamos a ver que él saca billón de esta partida señores se ve a Adria no lo quiere cerca Clash señores vamos a ver hay barra Dijon gana en barra y él victoria para la defensa Dijon gana en Clash señores fue oportuno fue oportuno el momento del Clash la verdad entiendo que sí pero como se ve la partida Dijon tiene que tomar un poco la defensiva y la distancia en cuanto a los golpes de Superman primera sangre para Dijon en cuanto a los golpes de Superman porque si nos vamos a porcentaje de vida está feo sub-0 utilizando el rayo para mantenerlo alejado a distancia clon buena usando el clon como antiaéreo muy buena se lleva la primera sangre Carly Team señores carly team se va con la primera partida buen uso de esa frozen boat como antiaéreo bueno si yo estoy pillando hasta el río bueno welcome Charlie Jackman con cuento contigo le falta un poco más paciencia en esta partida con Carly Team ya que Carly Team está utilizando mucho lo que es el spacing gracias al rayo de Superman y es que en verdad es una buena estrategia usa eso con Sub-Zero porque eso es Sub-Zero se te pega y te agarra desprevenido en una esquina y es un problema para cualquier personaje no importa sea contra el vio o no que te agarren en una esquina con Sub-Zero bien implementado es un problema First Blood para Carly Team está un poco reñida la cosa pero es el diablo pero ya no Hammer Time por Sub-Zero un combo grab manteniendo su distancia totalmente en todas las partidas Carly Team aprovechando el rayo para mantener su distancia interactivo cuantiaéreo buen Clash momento para el Clash señores se está viendo Dijon dependiendo del Clash gracias al spacing que está utilizando Carly Team con el rayo buen uso del Clon para usarlo de escudo en el momento de rayo Dijon se está adaptando un poco a la pelea señores yo veo como que él está utilizando el Clon ya más que para atacar para defenderse es una muy buena habilidad de Dijon poderse adaptar en el medio de la pelea es muy complicado para cualquier jugador sea Top o sea Nobis es bien complicado poder adaptarse en medio de una pelea a lo que te brinda un jugador contrario un oponente es entiendo que es una muy muy buena habilidad primera sangre para Dijon pero en cualquier momento puede pasar lo peor Hammer Time le quitan el Hammer Time con un golpe Carlitin se lleva la segunda victoria revancha o cambio de personaje que iremos a hacer en este momento optan por la revancha Dijon optan por usar a Michael Angelo cambiamos cambiamos de carácter cambiamos de estrategia cambiamos de modo de juego señores este juego se va a ver muy acelerado ya que los combos de Michael Angelo cuerpo a cuerpo son muy sádicos Michael Angelo no perdón Donatello para mi todas las tortugas son tortugas señores no me culpen estamos usando Donatello pero vamos a ver que tal le va con Donnie según tengo entendido Donnie tiene un buen trade en cuanto al piso si mal no recuerdo él te fija al piso para hacerte un buen uso de daño aprovecha esa oportunidad para hacerte daño First Blood de parte de Dijon el panorama del juego se ve muy diferente ahora que estamos usando las tortugas vamos a ver que tal reacciona Carly Tink a este cambio de carácter iterativo golpe con armor saliendo de hielo se la lleva no se la lleva se queda con First Blood o se queda sin First Blood buen salto de Superman en ese momento para evitar ser fijado al piso por Donnie primera sangre para Carly Tink los cuartos de Superman son un poco violentos un poco un poco Clash en ese momento quien ganara el Clash quien no utilizará sus barras Donnie tiene todas las barras para ganar ese Clash iterativo señores combo de Mikey usa el Clash buen momento para utilizar el Clash en verdad va a hacer un buen daño de parte de Donnie pero gana el Clash de todos modos y está a one hit y one hit era lo que se necesitaba para utilizarla para que Dijon se llevara la primera partida señores 1-2 señores el panorama del juego ha cambiado bastante ahora hay más presión de parte de Dijon con las Tortugas y se ve un poco más estándar la jugabilidad de Carly Tink con Superman antes era más supremacía y poder ahora es más defensa y estrategia iterativo nuevamente buen uso del iterativo son muy entretenidos los iterativos de este juego en verdad DJ se lleva la primera sangre Donnie se burla de Superman diciendo que él puede solo rayo para mantenerlo a raya salto para evitar el fix al piso aprovechando el rayo con la agresividad de Superman uh forward 3 entiendo que son forward 3 me voy a limitar a mencionar muchos nombres ya que en verdad no conozco todo el ecosistema de nombres de juego como les había mencionado en partes anteriores del stream estoy involucrándome en este mundo y aprendiendo poco a poco todo lo que tiene que ver con el mundo del videogame soy más un jugador casual de casa pero es muy interesante formar parte de la comunidad de los gamers son personas muy peculiares por así llamarla cada uno tiene su forma cada uno tiene su forma de ver la vida sus rasgos todo es divertido cuando es una unión de tantas cosas diferentes se pone muy divertida la cosa DJ va dominando la partida y DJ se lleva la segunda partida con el iterativo señores 2-2 esta partida se puso bueno esto hay que jugar hay que jugar esta es la que se juega el cambio a las tortugas le sintió muy bien a Dijon al parecer el subsidio no fue una buena elección al principio pero las tortugas le han funcionado bastante en este partido bueno el iterativo bueno el combo con Donnie bueno entiendo que en este momento la paciencia debería ser bien utilizada por Calitín ya que es un poco problemático con los combos de Donnie los combos de las tortugas son un poco extensos y el tema de frenarlos y continuarlos se hace fácil una vez conoces al personaje primera sangre para Calitín señores más ven que para esta partida primera sangre para Dijon también la partida va muy a la par entiendo que esta es la partida de la verdad tenemos que ver que pasa falla el iterativo Calitín uh clash momentos de clash buena Dijon gana el clash falla el rayo Dijon lo castiga uh punish en este momento se sale del grab que bien utiliza el rayo para mantener presión clash nuevamente un momento para utilizar el clash ¿quién ganaba este clash? what gana el Calitín clash Calitín gana el clash en este momento está muy similar la partida todo depende de qué movimiento haga cada cual no se puede fallar en este momento hace mucha presión señores y parece pareciese que Dijon se llevaba la partida en ese momento pero no uh muy buena por Calitín meter la presión ha terminado esta partida Calitín se lleva la tercera victoria aprovechando ese momento de presión con Dijon una partida muy buena muy buena muy buena decisión de parte de Dijon cambiar por la Tortuga se notó la diferencia fue muy notoria la diferencia y aquí tenemos a Dijon nuevamente el negro primero lo traí si yo creo que no tiene el cross el cross ellos perdieron eso era loser el cross el cross usted me salve matea el cross matea matea el cross el cross el cross te iban a arribar el triopo fue una chepa que hiciste ahí si fallo un combo de Lopel Combo por eso fue ahí que me ganó nada señor me eliminaste el dobleo ya eliminado tranquilo pero se jugó si no te prendes con un baje ahí te lleve el diablo a Juanman doctor Fejilla pero el superman tuyo me la hice porque me ganó 2-0 porque yo no juego bien con sus 0 pasa que ese control me estaba fallando todo compadre hey me quedó me quedó me quedó 虹 me quedó